Escucha solamente estas palabras si estás muy ocupado y te tienes que ir. Pero si puedes darme un minuto, recibe esta palabra que te hará muy feliz. Estoy muy contento contigo. Has tocado mi corazón. Me has conmovido. Pero, a pesar de tu proceso tan difícil, sigues confiando en mí y no te has dado por vencido. Por eso te confirmo hoy que sobre tu familia y sobre ti, derramaré más bendición. Tú no desmayes. No pares. Sigue avanzando. No temas. Sigue levantando tus manos hacia el cielo. Cuando más cansado estás en tu camino. Siéntate a platicar conmigo, con tus propios labios. Dime tus pensamientos. ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué es lo que guardas dentro de tu corazón? ¿Cuáles son tus sentimientos? No solo de paz vivirá el hombre, sino de toda palabra que nace en mi trono. El pan que traigo en esta hora es para tu bendición y te nutre con aliento, tranquilidad y confianza. Cuando sientes que no puedes más, tú sabes que el fuego de mi amor te recuerda siempre que estoy contigo. No pongas tus ojos en humanos. Todos pueden fallarte. Que tu ánimo no dependa del cariño y aprobación de la gente. Es verdad que yo te he creado para amar y para ser amado. Pero también es verdad que el único amor verdadero, amor eterno, que por los siglos de los siglos será siempre tuyo, Es mi dulce amor que nunca te falla y que para ti estás cercano y seguro. No entregues tu corazón a los que pueden abandonarte. No des tu futuro a quienes después de darles todo, dejan de amarte. No les des el primer lugar en tu alma a gente que puede darte la espalda. Lastimar tu corazón y arruinar tu vida. Esperanza pediste y aquí ha llegado. Por paz oraste, aquí la tienes. Recuérdate a ti mismo que no estás solo. No eres huérfano. Aún si tu padre, tu madre, tu familia, tus hijos se van y te abandonan. Siempre está disponible para ti el más bello y hermoso de todos los cariños. El mío. Es tan bello sentir y saber que tu padre celestial se preocupa por ti. Yo sé muy bien que estas palabras necesitas. Te quiero ayudar a que salgas de estos problemas. A que venzas el desánimo. A que sigas adelante sin perder tu fe para que puedas triunfar y prosperar. Confía en mí como lo que soy, tu padre celestial. Siente la libertad de hablarme y contarme tu necesidad. Porque también quiero que me veas. Que me sientas como un gran amigo. Quiero darte mi mano y que tengas la seguridad de que siempre está atento a ti, mi oído. Hablar conmigo te hace bien. Tu alma sana. Tu mente se llena de paz. Y así expresando lo que sientes con tus propios labios. Haces que tu fe se active y empezarán a suceder milagros. Este es el día para que me digas todo lo que quieras decirme. Pero también para que me escuches. Cuando te esté hablando. No te estoy juzgando. No te estoy regañando. Ni te estoy trayendo a la memoria las veces que has fallado. Siente lo que mi espíritu con dulzura a tu oído está susurrando. Te estoy diciendo que te amo. Y que te espero cada día con la luz de la mañana. Para que abras tus ojos. Y con tus pensamientos me digas que me necesitas y me amas. Esas palabras tan bellas son tu adoración. Tu alabanza que llegan hasta mi trono. Mientras el sol se levanta. Mi presencia llena con amor y protección. Tu vida. Tu familia y toda tu casa. Por eso quiero que no olvides. Que en los problemas que enfrentes. Yo estoy dispuesto a ayudarte. No voy a negarte las cosas buenas que me pides. Todo aquello que me pidas y que es para tu bendición. Yo te responderé prontamente. Y te lo enviaré envuelto en mi amor. En lo poco has sido fiel sobre lo mucho que te pondré. En medio de tu necesidad fuiste muy agradecido. Por eso haré que tu vida sea llena de abundancia y que recibas aún más de lo que me has pedido. Ni el mundo ni la gente te dará el amor y la paz que puedo darte yo. Te he dado la fe, las fuerzas, el ánimo y la perseverancia para mover montañas. Para triunfar en todo problema. Para que en cada batalla que enfrentas puedas vencer. Tú crees, sirves y amas a un Dios real, todopoderoso y sobrenatural. Dime que lo sientes, háblame, dime que me crees. Ahora levántate, vive la vida con alegría. Pon en práctica estas palabras que hoy escuchas y lees. No me ignores. Te lo digo en serio, con mucho cariño. Porque hoy te diré algo muy valioso. Y si hasta el final escuchas mi mensaje, serás muy bendecido. He oído tu oración. Me has dicho de tu desesperación. Que ya no puedes más. Y que has perdido la razón para vivir. Por eso, vengo urgentemente a traerte mi respuesta. Recibela con fe y que te sirva como prueba de que te amo. Te escucho. Soy real. Y estoy pendiente. Y estoy pendiente de tu necesidad. Estas palabras fortalecerán tu ánimo y tu ímpetu para persistir. Tu lucha tiene que seguir. Siéntete tan amado, de tal manera, que no te atemorices por ningún obstáculo. Ningún problema de salud, ni situaciones financieras, ni la pérdida de cosas materiales o empleos. Voy a quitar tu cansancio para que no te detengas en tu camino. Ahora que estás a punto de lograrlo, para que no desprecies tu destino, ni pienses en abandonarlo. Yo soy el único que puede, quiere y sabe cómo protegerte. Sé lo que necesitas y te lo mandaré cuando sea el momento ideal. Aquí en mi trono, recibo las oraciones y las peticiones de todos los que interceden por ti. Muchas personas te estiman y velan en oración por tu vida y tu familia. Si alguien te está menospreciando y ya no quiere caminar contigo, déjalo ir. No le ruegues a nadie. No te menosprecies a ti mismo tanto. Que tengas que rogar por amor a quienes te miran hacia abajo, con arrogancia, creyéndose los dueños de tu alma. Tú me perteneces y no quiero que te humilles así. Que te arrastres de rodillas hasta el basurero y llores por migajas de amor que les sobran a quienes te tienen desprecio. Tu alma es mía. Y si crees en mi palabra, voy a alejar de ti a los que te arrastran hacia la miseria y no te aman. Te voy a levantar de tal manera que cuando ellos te vean van a llorar de dolor y arrepentimiento cuando se den cuenta del gran valor que tienes para mí, de la gran felicidad que estarás viviendo. Temblarán porque sabrán que a mi lado vida eterna tendrás. Pero a ellos les espera el castigo eterno. Te bendigo por haberme escuchado. No olvides mis palabras. Mantén tu frente en alto. Tu valor es inmenso. Por tu vida yo mismo pagué muy alto precio. Dime que no abandonarás tu fe. Habla. Escribe. Dime que me amas. No quiero que te preocupes más. Aférrate a mí. Estoy aquí contigo en cada paso del camino. He venido a ayudarte. Nunca te dejaré. Pase lo que pase. Sé que me amas. Que me crees. Y que me buscas. Solo yo soy tu fortaleza. Y te daré todo lo que necesitas. Guiaré tus pasos. Incluso cuando el camino por delante parezca oscuro y difícil. jamás me rendiré. Jamás me rendiré. Un momento difícil. Un momento difícil. Que pronto terminará. Estoy derramando sobre ti lluvias de felicidad. Deja caer. Deja caer esas lágrimas. Deja caer esas lágrimas. Dime que lo sientes. Te escucho. Te llevaré en mis brazos durante tus tormentas más duras. Te cargaré y te consolaré como cuando eras un bebé, pequeño e indefenso. Estaré ahí para consolarte cuando llores. No olvides hoy que te he amado con amor eterno y que a mi lado tienes la fuerza para salir del pozo de la desesperación. Confía en mí e inundaré tu pecho de alegría. Si enfrentas las oscuras turbulencias del conflicto, yo seré tu escudo. No te detengas ante el miedo, ni te dobles ante el dolor. Tu fe y tu valentía te han permitido escuchar mi voz en medio de esta tormenta. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y aunque la lluvia caiga fuerte y el viento frío sople, yo soy tu Dios y tu esperanza. Sigue adelante con pasión y firmeza, pues tras la tormenta siempre brilla mi luz. Tus enemigos te quieren ver derrotado, pero mi palabra te tranquiliza y mis labios lo afirman. No temas, no desmayes, yo estoy contigo. Estoy fortaleciendo tu corazón, eliminando tu ansiedad y tu miedo, sanando tus emociones y saciándote de serenidad, paz sobrenatural y fuerza para que puedas afrontar tus desafíos con gran valor. Te veo como lo que realmente eres, una hija, un hijo fuerte, firme, lleno de mi sabiduría. Si, estás lleno de fuerza espiritual y si quieres ver milagros y maravillas, si quieres ver cómo se derrumban las murallas y se rompen las cadenas, debes seguir adelante. Anda, continúa orando, creyendo, luchando y perseverando. Te doy confianza y un poder inquebrantable. Pero si te desanimas o las cosas no salen como lo habías planeado, siempre estaré ahí para levantarte. Recuerda que yo sé mejor que tú lo que te conviene. Y si me lo permites, voy a hacer que todo sea favorable para ti. Mi gracia y mi misericordia son inagotables. No pongas límites a mi amor ni a mi perdón. Si te escogí desde el vientre de tu madre, también conozco todos los problemas y dificultades a lo que te enfrentarás. Por tanto, no retrocederás ante las cosas desagradables que enfrentes durante el día. Ni te asustarás por las amenazas y mentiras del enemigo de noche. Hay un hecho eterno al que debes aferrarte. Yo no cambio, no miento, siempre soy el mismo. Y si te he dicho mil veces que te amo, es porque así es. Y así será. Nunca dejes de amarme sin importar la situación en la que te encuentres. Muchas personas luchan solas y son derrotadas porque prefieren enfocar sus ojos y su atención en las mentiras del adversario. Otros se darán por vencidos ante los desafíos. Pero tú no, no te rendirás, no retrocederás, no te detengas. No pierdas la fe y aférrate a mis promesas. No habrá ninguna duda en tu mente ni en tu corazón de que siempre estaré a tu lado, cuidándote, defendiéndote, velando por ti, atendiendo tus necesidades, escuchando tus pensamientos y oraciones. Mandaré a mis ángeles ministradores para que se muevan y hagan cumplir los planes que he diseñado para ti. Me complace tanto ver tu fe activa, que vienes y me traes tus peticiones cada vez que me necesitas. Mucha gente te ha dicho que no me busques, que no vengas a mí solo a pedir algo. Pero yo te digo que me busques a diario con todo tu corazón y yo me encargaré del resto. Llegará ese día en que te des cuenta de que ya conozco tus necesidades, mucho antes de que abras tus labios. Cuando pides algo, no es en vano. Me gusta tu paciencia. Ahora sabes esperar y creer que te responderé con una bendición mayor. Ahora te digo que puedes servirme difundiendo esta palabra y ayudando a que esta bendición llegue a muchas almas. Aquí te espero. Ven mañana y dime todo lo que sientes y quieres hacer. Trae tus planes ante mi trono porque es mi promesa. Te bendeciré grandemente. Sé valiente porque estoy cubriendo todo tu ser con mi fortaleza. Los tiempos tristes han terminado y la felicidad volverá a tu vida y a tu hogar. Si yo te digo que todo va a estar bien, te pido que me creas. Si te sigues preocupando por esas cosas que ya pusiste en mis manos, te quedará sin fuerzas. Me has dado tu mano. Déjame llevarte con calma hacia los pastos verdes. No quiero que nada te falte. Deseo saciar tu alma con cariño divino y ternura santa. No temas a cosas malas que puedan venir. Tú vas a estar de pie, firme, y yo estaré ahí. No te voy a soltar. No te dejaré ir. Sé muy bien que te has sentido débil. Y esa es la razón por la que estoy hablando a tu corazón. Hijita, hijito, aquí estoy contigo. En vez de dar vueltas y vueltas en confusión y desesperación, mejor siéntate aquí conmigo. Descansa un momentito. No te afanes por el futuro ni te alteres por la situación del mundo. Enfócate en lo que sí es importante. En tu familia. En tu vida espiritual. En alimentar tu vida con mi palabra. En orar. Haz el bien. Y trata con misericordia a esos que te han ofendido. Y que a pesar de lo que les das mucho cariño, te siguen tratando mal. Pon la otra mejilla si te vuelven a atacar. Demuéstrales que los amas tanto. Que así como yo mismo, di mi vida por mis hijos. Así también estás dispuesto a luchar hasta el final para que tu familia me conozca. Para que sean bendecidos y tengan libertad. Y mientras la tierra da vueltas y se escuchan rumores de guerras. Tú no dejarás de orar. Escribe en tu libro de oración. Los nombres de las personas que amas. Dime qué quieres que haga con ellos. Es verdad que ya lo sé. Conozco sus vidas. Y sus pensamientos también. Pero quiero que pongas a trabajar tu fe. Que aprendas a orar. Por lo que sí tiene importancia. Aunque todos a tu alrededor. Tiemblen de pavor. Por las señales que se ven. Ni tú, ni tu familia. Deben de temer. No los dejaré. Ni los desampararé. Tienes que estar preparado. Mientras otros se consumen por el miedo. Tú verás grandes milagros. Las trompetas están sonando. Las trompetas están sonando. El tiempo de tu libertad se está acercando. No te asustes por lo que pudiera venir. Confía en mi palabra. No hay nada imposible para mí. No hay nada imposible para mí. Te amo. Dime que me amas. Me agrada oírlo de ti. Quiero que comiences este día con tu corazón tranquilo y confiado. Te voy a llenar de una bella y dulce serenidad porque ahora mismo estás sintiendo cuánto te amo. Deja tus preocupaciones aquí. Yo me encargaré de ellas. Y si en algún momento de este día te sientes perdido, ansioso, cansado, sin saber qué hacer o qué camino tomar. Tan solo dame un momento. No estás perdiendo el tiempo. Es por tu bien. Quédate en silencio. Siente mi presencia. Piensa en mi palabra. Habla mis promesas. Respira mi amor que te rodea. Siente mi mano que acaricia tu cabeza. Estaré ahí. Para abrazarte. Y hacerte sentir que eres muy especial para mí. Y siempre lo serás. Yo no cambio de opinión. Ni mi forma de pensar. Cambia con los tiempos. No te dejaré. No te desampararé. Si crees que tus pecados ya he perdonado. Si estás dispuesto a que me olvide de tus errores. Y entierre tu pasado. Si aceptas recibir el amor de un Dios eterno, omnipotente. Todas las promesas. Todas las promesas vivas que están en mi palabra se harán reales para ti. Confía en mí. Y de tu ser brotarán ríos de vida. Confía en mí. Y tendrás el valor y el poder para quebrantar las fuerzas del maligno. Quiero que hoy sea para ti un día maravilloso. Pero también mañana. Toda la semana. Todo el mes. Que empieces cada día aquí conmigo. Escuchándome. Hablándome. Trayéndome tus frustraciones. Contándome tus triunfos. Vamos a planear juntos tus anhelos. Vamos a dibujar el mapa. Que te llevará a tus sueños. Por favor. Ya no te exijas demasiado a ti mismo. Te llenas de tensión. Y se va tu tranquilidad. Vives bajo el temor. De que te voy a castigar. O que estoy enojado contigo. Tan solo porque fallaste. O hiciste las cosas mal. Pero eres mi hija. Mi hijo amado. Y quiero que nunca olvides. Estas verdades. Que estoy revelando a tu corazón. Hay perdón. Hay poder. En mi sangre derramada. Hay paz y salvación. Hay vida eterna abundante para ti. En mi resurrección. A partir de hoy. Sentirás una confianza hermosa. Una seguridad maravillosa. Una seguridad maravillosa. Un amor y un cariño. Que tal vez nunca antes. Has sentido. Y todos los días. Vendrás a escucharme. A hablar conmigo. Y a pesar de cualquier cosa. Despertarás cada mañana. Con tu corazón lleno de fe. En paz. Y tranquilo. Dime que me crees. Ponme atención. Tengo un mensaje urgente. Para tu corazón. Te amo en verdad. Vales tanto para mí. Y aunque tú te alejes. Te sigo amando. Te iré a buscar. Hasta el lugar donde estés. Y desde el pozo. Más profundo. Te rescataré. Quiero que sientas mi cariño. No existen palabras. En el universo. Que puedan describir. Este sentimiento santo. Hermoso. Esta emoción eterna. Tan bella. Tan tierna. Que siento por ti. No te abandonaré. Porque te amo. Nunca te dejaré. Porque eres muy importante para mí. No hay razón alguna. No hay razón alguna. Por la cual yo romperé mi compromiso eterno. De guardarte. De guardarte. En mis manos. Te espero cada día. Temprano. En mi presencia encontrarás. La fortaleza y consuelo que necesitas. Para enfrentar los desafíos. Que encuentras. Que encuentras en tu camino. No importa cuán grande parezca la montaña. Estoy aquí para ayudarte a vencerla. Estoy aquí para ayudarte a vencerla. No hay razón. Ni pongas en duda tu propio valor. Por causa de los conflictos que hoy estás atravesando. No deseches mi palabra. Por causa de tus fracasos. No menosprecies mi bendición. No tires a la basura. Mi perdón. Yo soy el mismo. Y no cambio. Te amo. Y te seguiré amando. Aún si la gente. Te despreció. Si fuiste rechazado. O si aquellos que debieron haberte amado. Te mintieron. Y te traicionaron. No me compares. No me reclames. Buenos y malos viven bajo el mismo cielo. Y caminan. En un mundo de aflicción. Todos aquellos que me han servido. Y me han amado sin reservas. También sufrieron hambres. Golpes. Traiciones. Desprecios y persecución. Todos los días. Todos los días. Las dudas vienen. Te acechan en las calles. Te esconden en los rincones. Te lanzan toda clase de suciedad. Que pueden encontrar. Que pueden encontrar. El enemigo quiere que te des por vencido. Que te sientas decepcionado de la vida. Que dudes de mi amor. Y mi protección. Te grita al oído que muchas cosas. No salieron como tú las esperabas. Atravesaste por problemas. Que llegaron de repente. Sufriste el abandono. Y el rechazo de la gente. Y aún tu propia familia te falló. Nadie veló por ti. Ninguno te ayudó. No te vienen a buscar. Y solo estiran la mano. Para pedirte algo cuando tienen necesidad. Hoy te hablo porque tu corazón. He limpiado. Tu vida estoy transformando. Y de ti. Espero una fe leal. Y sincera. Un compromiso inquebrantable. De seguirme. Sin volver atrás. Acepta la realidad. Estas palabras. Te harán sabido. En verdad. Eres humano. Y mientras vivas en esta tierra. Si luchas. En tus propias fuerzas. Vas a fallar. Pero yo estaré contigo. Y no te voy a desechar. Tú no eres de los que juegan con mi santidad. A ti. Te duele pecar. Tú nunca. Te has burlado. De mi sacrificio. Veo tu esfuerzo. Y tu compromiso. Y aunque no seas perfecto. Te seguiré amando. Y fortaleciendo. Y te lo vuelvo a decir. Nunca te voy a fallar. Tengo el derecho de hacer un pacto contigo. Y este pacto. Ya está escrito. Te doy salvación. Eres heredero de bendiciones. Que te dan poder. Que te dan poder. Te abriré los ojos. Para que veas más allá. De los desprecios. Y me des alabanza. Cuando entiendas. Cuán grande y maravilloso. Es el futuro que te espera. Tu felicidad empieza aquí y ahora. Hoy. Eres lleno de fortaleza inquebrantable. De fe poderosa. Enciendo en tu corazón. Una razón para vivir. Una luz que ilumine tu camino. La motivación para seguir luchando. Sin darte por vencido. El deseo de ayudar. Servir. Y bendecir a los que te rodean. Permíteme guiarte. Y brindarte sabiduría. En cada paso que des. Confía en que nunca te dejaré solo. Siempre estaré a tu lado. Para sostener tu mano. Y levantarte cuando te sientas débil. Soy tu Dios. Omnipotente. Y hoy mando a los mares. Y a las tempestades. Que también a ti. Te obedezcan. Te doy la potestad de pisar sobre serpientes y escorpiones. Y nada te dañará. Verás como caen tus enemigos. Adiestra y siniestra. Todos los que se levanten contra ti. Serán avergonzados. Serán avergonzados. Y vencidos. No me digas por favor. Que te sientes poca cosa. No quiero que te menosprecies. Y te niegues a ti mismo. Esta bendición tan hermosa. Tú dices que me amas. Y que tienes fe. Demuéstralo de esta manera. Recibe estas palabras. Y créelas. Enfrenta tus conflictos y problemas. Prepárate para vencer. Hoy te rodeo con mi amor. Te lleno con mi poder. Este día. Confirmo mi pacto. Estaré siempre a tu lado. Te amo. Nunca te abandonaré. Atrévete a escribir. Estas tres palabras. Con tu propia letra. Yo lo creo. Para mí no hay nada imposible. Y mi palabra te lo dice. No hay montaña demasiado alta. Ni problema tan grande. Que juntos. No podamos superar. Y en los momentos en que te sientas débil. Y no quieres luchar. No temas. Yo pelearé tus batallas. Y te daré la victoria. En el dolor. Soy tu senador. En la tristeza. Soy tu fortaleza. Mi amor te protege. Como un escudo fuerte. E indestructible. No importa que suceda. A tu alrededor. El mal. No te puede tocar. Tú disfruta mi paz. En medio de la adversidad. Déjate consolar. Por mi cariño. En medio de tus conflictos. Yo no te estoy exigiendo. Yo no te estoy exigiendo. Que todas las cosas que haces. Te salgan bien. Lo único que te pido. Es que tu fe. No falte. Y que te esfuerces en creer. Pero si ya no te quedan fuerzas. Confía en mí. Y yo te ayudaré. Hija. Hijito mío. Habla en voz alta. Estas palabras. Que acaricien tus oídos. Hoy me esfuerzo en creer. Seré valiente. En confiar. En mi Dios o mi potente. Quien me da el ánimo. Para vencer. Cuando te sientas pequeño. O débil. Piensa en David. Un joven pastor. Que con mi ayuda. Venció a un gigante. Acuérdate. De Moisés. Quien con mi poder. Separó las aguas del mar. No importa cuán grande sea. El desafío. Yo estoy contigo. Y te daré la fuerza. Que necesitas para triunfar. Cuando sientas miedo. O dudas. Cierra tus ojos. Y habla conmigo. Yo te escucharé. Y te daré la fe. Para seguir adelante. Porque te amo. Y desde la fundación del mundo. Tengo grandes planes para ti. Desde que comenzaste este viaje. He estado contigo. Sosteniendo tu mano. Minuto a minuto. Y así. Te llevaré durante todo tu camino. Aunque a veces. Sientas miedo. Al andar por lugares oscuros. O desconocidos. Tal vez veas problemas y desafíos. Pero debes de permanecer tranquilo. Que los rugidos de los vientos. No alteren tu compromiso. De permanecer en mi cariño. Confía en mis promesas. Siga adelante. Con determinación. Con determinación. Si enfrentas cada reto. Con valentía. Y mantienes tu fe en tu Dios. Quien te protege y te guía. Recibirás muchas bendiciones. Serás admirado. Y valorado por quienes te rodean. Y si en algún momento. Piensas que no eres digno. O que no mereces. Todo lo bueno que te espera. Recuerda. Mis ojos te miran. Con misericordia. No dejes que pensamientos negativos. Te alejen de mi amor incondicional. Y mi perdón. Eres especial. Y valioso a mis ojos. Y así siempre será. Quiero lo mejor para ti. En estos tiempos en que la tristeza llega. Y por las tardes te cubre. Con la fría oscuridad. Que debilita tu fortaleza. Tan solo siente. Respira. Recuerda que mi amor. Día y noche. Te rodea. Allí donde estás. Al lugar. A donde vas. A la hora que lo necesites. Este cariño puro. Te abraza con ternura santa. Infundiendo en tu alma. Una sobrenatural seguridad. Tienes que saber que. En tu momento de debilidad. Cuando sientes que no puedes más. Estoy a tu lado. Te fortalezco. Y te ayudo. Te cuido y te guardo. Estoy muy pendiente de tu futuro. Te esperan bendiciones y prosperidad. Así que. No temas. Si confías en mi amor. Y en las promesas que te he dado. Siempre encontrarás el ánimo. Para continuar. Sin desmayar. Tu fe sencilla. Se vuelve poderosa. Y disipa las nubes oscuras. Que te cubren. De mi luz gloriosa. Cuando acaba la tormenta. El sol. Resplandece. Y de la misma manera que el cielo se ilumina. Y tus conflictos. Se disipan. Tu vida. Se teñirá de matices. Sobrenaturales. Y milagros. Inesperados. Mantén tu fe. Pues tengo. Maravillosos planes. Tan grandes que hoy. No los podrás comprender. Esfuérzate y sé valiente. Que yo no me alejaré. Aquí seguiré luchando. Convirtiendo tus desafíos. En valentía y gozo. Cree en mí. Mi palabra es firme. Está viva. Cuando la escuchas. Te llena de paz. Y sabiduría. No importa cuán grande o pequeños. Sean tus problemas. Enfréntalos con fe. Tu confianza. Es la clave que te infunde. Mi poder. Y aun si las cosas no salen como quieres. Tú sigue confiando. Que yo sigo trabajando. Para que todo te salga bien. Todo lo que te he prometido. Lo cumpliré. Espera con paciencia. A que germine la semilla. Que he sembrado en la tierra. De tu bendición. Muy pronto. Muy pronto. Saldrán a la luz los milagros. Que estoy obrando. A tu favor. Siempre que busques refugio en mí. Estarás a salvo. Yo. Tu Padre Celestial. Te cuidaré. No temas la oscuridad. Ni los peligros que puedas encontrar. Porque estaré contigo. De día. Y de noche. En luz. O en tinieblas. La maldad huye. Nadie te puede tocar. No tengas miedo. De las preocupaciones del día. Ni de los temores de la noche. Siempre estaré allí. Para cuidarte. Descansa tranquilo. Sabiendo que mi amor. Y mi protección. Son. Inquebrantables. Déjame ayudarte. Veo tu cansancio. Y cómo te sientes. Tan desesperado. Y no sabes qué hacer. Hijo. Hija. Yo quiero liberarte de esta situación. Con mi mano poderosa. Puedo hacer descansar tu corazón. ¿Me lo permites? Veo cómo pasan tus días. Las cosas que estás enfrentando. Y en momentos. Has pensado que ya no puedes más. En un grito silencioso. Me has pedido ayuda. No quieres que nadie. Se entere de tu situación. Ante la gente. Te muestras feliz. Pero yo escuché tus palabras. Cuando dijiste. En voz baja. Que estás perdiendo. Los deseos de vivir. Me agrada mucho. Que hayas venido. Ante mí. Y con la fe que te queda. Puedas confiar. En que hay muchas cosas. Que puedo hacer por ti. Tú lo sabes. Y lo crees. Que en mi presencia. Están. Mi amor. Y mi poder. Que aquí en mis brazos. Estarás seguro. El miedo. El miedo. No te alcanzará. Y no serás golpeado por el mundo. Quiero guardarte bajo mi abrazo. El abrazo que perdona. Salva. Libera y sana. Tengo lo mejor para ti. Tengo lo mejor para ti. Creo en tu potencial. Tienes el derecho a ser feliz. A soñar. A hacer. Y lograr más. Pongo fuerza en ti. Para vencer cualquier problema. Siente mi paz. Invadiendo tu corazón. Mientras escuchas. O lees. Estas palabras que te llenan. Créeme. Y acepta mi amor. Acepta mi ayuda. Porque esa siempre. Será tu mejor opción. Veo más allá. De lo que tus ojos. Puedan ver. Estoy preparando sorpresas. Para ti. Más allá. De lo que tu corazón. Pueda entender. Quiero verte bien. Y feliz. Fuerte. Y con muchas ganas. De afrontar. Cualquier adversidad. Que se presente. Deja que pensamientos. De victoria y triunfo. Llenen tu mente. Guarda silencio. No escuches las voces. Que hablan en tu cabeza. Y tratan de asustarte. O hacerte fracasar en tus sueños. El enemigo. Lanza muchas flechas en tu camino. Para intentar que te desvíes. De lo que tengo preparado para ti. Pero yo. Voy delante de ti luchando. La hora de tu victoria. Se está acercando. Por favor. Recuerda que yo quiero darte fuerzas. Y levantarte. Cuando te sientas desanimado. ¿Me permites hacerlo? Por favor. Escúchame. Te amo tanto. Y tengo que pedírtelo de esta manera. Porque te he visto. A veces tan ocupado. Siempre estás haciendo cosas importantes. Eso es verdad. Pero tu espíritu. Es como una flor. Y sin el agua divina. Que tanto necesita. Se está secando. Por eso estoy tomando la iniciativa. Y te pido tu atención. Porque quiero que me oigas decirte. Una y otra vez que te amo. Te amo. Te amo. Te lo voy a decir en este día. De muchas maneras. Vas a escucharme. En donde quiera que andes. Y ahí estaré hablando en tu mente. Recordándote. Que aunque la gente te ignore. Yo te amo y te escucho. Y aunque otros no te ponen atención. Y tú. Que tanto te esfuerzas por darles. De tu corazón. Y aunque el mundo te rechace. O te abandone. No temas. Aquí estoy. La soledad. No es tu compañera. Deja que la gente diga o piensa lo que quiera. No te esfuerces por caerles bien. Todo lo que este mundo te ofrece. Todo lo que este mundo te ofrece. Es temporal. Y pronto se acaba. En ningún ser humano. Pongas tu fe. Ni tus esperanzas. Soy el único que nunca te va a fallar. Muchos me reclaman y dicen. Que les he fallado. Porque no les di tantas cosas que ellos. Han deseado. No seas como ellos. Si no te doy lo que me pides. Es porque te amo. Y tengo cosas mejores para ti. Nadie a tu alrededor. Tiene este cariño tan grande. Y divino. Como este. Que yo siento por ti. Si me has pedido algo. Y no lo has recibido. Valora mi amor por favor. Yo tengo para ti lo mejor. No quiero que recibas cosas. Que parecen buenas. Pero que al final. Te lastiman. No te enviaré por caminos llenos de espinos. Ni te abriré puertas. Que te lleven por caminos desconocidos. Soy el Dios que te responde con mucho amor. Y cariño. Yo no le concedo a nadie sus caprichos. Muchos me exigen. Y me exigen. Creen que soy su esclavo. O su sirviente. Pero ni siquiera escucho deseos. Ni ruegos vanidosos. E ignoro los mensajes. De los que no respetan mi palabra. Me ofenden. Y nunca se arrepienten. Pero a ti te hablo con amor. Y no te cansarás de escucharme. Porque estas palabras traen tranquilidad a tu alma. Y cuando las recibes y las guardas. Mis promesas pueden sanarte. Fortalecerte. Y transformarte. Vayas a donde vayas. Mi amor. Te estará esperando. Cuando abras tus ojos cada mañana. La misma luz del día. Te lo estará anunciando. Que este amor tan dulce. Entra a tu corazón. Para llenarte de alegría. Es la fuerza que te levanta y te sostiene. Durante todo el día. Es el poder protector. Que te abriga del frío. La brillante luz. Que por las noches. Ilumina tu camino. Es mi amor la canción que escuchas. Cuando recuestas tu cabeza. En esa almohada. Y tu habitación se inunda. Del incienso de tus oraciones. Porque todo lo que me hables o me digas. Es recibido con amor. Escuchado con gracia. Concedido con misericordia. Y respondido con cariño. Amor. Y más amor. Es lo que hoy te doy. Recíbelo. Con la alegría inocente de un niño. Milagros más grandes. Podré hacer en tu vida. Si me das tu fe sincera. Y muy agradecida. Aprende a creerme. Y no tomes decisiones. Por las cosas que ves. Ni tampoco solamente por lo que sientes. Eres humano. Y a veces. Las situaciones de la vida. Agitarán tus emociones. Agitarán tus emociones. De maneras diferentes. Me veas o no me veas. Me sientas. O no me sientas. Aunque tu camino no esté tapizado con rosas. Y aunque estés rodeado de problemas. Yo tengo para ti mucho amor. Quiero que lo sepas. Que lo entiendas. Que lo escribas en tu alma. Y que nunca lo olvides. Mira que hay muchos a tu alrededor. Que saben que hay algo en ti. Muy diferente. Siempre te ven bendecido. Recibes siempre sorpresas. Te miran brillar con alegría. Siempre con ánimo. Y fortaleza. Pero para ellos es tan difícil creer en alguien. Que no ven. Y las cosas que ven. No valoran. Y en vez de venir. Y preguntarte. ¿Por qué estás tan feliz? Y qué haces. Mejor dedican su energía y su tiempo. A envidiarte. Tú no vayas por sus caminos. Ni hagas pactos con ellos. No te sientes en sus mesas. Ni recibas sus consejos. Serás una persona bienaventurada. Si escuchas mis mandamientos. Si me entregas tu fe sincera. Y tu corazón completo. Y al final del día. Después de tantos problemas. Tal vez te sientas un poco cansado. De navegar por esta vida. Pero aquí estaré cuando regreses a tu hogar. Yo mismo. Te abriré la puerta. Entra con una gran sonrisa. Que mi amor te espera. Para darte el descanso que necesitas. Porque quiero que te levantes temprano. Estaré a un lado de tu cama. Para cuando abras tus ojos. Lo primero que escuche tu corazón. Sean mis dulces palabras diciéndote. Te amo. Amén. Si deseas que otros reciban. La bendición que ha llegado a tus manos. Puedes compartir este escrito con. Esas personas. Que tanto amas. Y que sabes que necesitan de mí. Únete a mi ejército de buenas nuevas. Y sigamos bendiciendo vidas. Amén. Amén. Amén.